Quería venir a ver a Facundo, yo lo vi en otras oportunidades y me dio mucha preocupación que él ahora estuviera mal. Él llegó a estar mal porque él pidió ayuda cuando se sintió mal y no le dio nadie ayuda, ni el Estado, que es el que tiene que escuchar por qué pide ayuda, qué le está pasando a una persona cuando pide así ayuda. Entonces vine a hacerle un momento de charla y de ver de qué manera se puede solucionar. Y a pedir públicamente que no hay que extraditarlo, que Chile no tiene ningún derecho, que Chile mintió. Le puso cargos que él no tenía, no había cometido. Entonces decirle al gobierno argentino que es el que tiene que evitar que lo extraditen. Así como el gobierno argentino apoyó al señor Macri para que lo mandaran y lo extraditaran para Chile, el gobierno argentino tiene que solucionar esta situación. Le comentó sobre su huelga de hambre, lleva más de 40 días. Bueno, por eso es la preocupación. A lo mejor, no sé, a lo mejor entre hablar un poco con él, nosotras las madres nunca apoyamos las huelgas de hambre, pero apoyamos los reclamos populares. Entonces, a veces, si para que los escuchen tienen que hacer una huelga de hambre, me da mucha pena y bronca. Nadie en este país tiene que hacer una huelga de hambre para que lo escuchen de un reclamo. Entonces, bueno, yo creo que ahora el gobierno tiene que estar atento y solucionar estos problemas. Como vuelvo a pedir la libertad de Milagro Sala, la libertad de la mamá de Arcoiris, la libertad de las madres que hay voluntarias, protegiendo a sus niñas y niños abusados por familiares, por cretinos, por hipócritas, ¿no? Y el gobierno tiene que tener en cuenta que no puede meter presas a todas las mujeres que no cumplen el protocolo que los hombres quieren. Basta. Nosotros tenemos que ser iguales, varones y mujeres. Honestos, transparentes. A eso vine. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vengan a la tarde, que vamos a cerrar una... Y después decirle otra cosa, ya que estás, que estoy además en una lucha muy dura para que terminemos con el hambre, no pagando un peso más al Fondo Monetario Internacional. Basta de esa denigración al pueblo argentino. Vienen, nos controlan, nos revisan los libros. ¿Quiénes se creen que son? Entonces, eso también me tiene indignada. Así que, en nombre de los 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos, pedimos que haya toda la verdad, toda la memoria y toda la justicia. Y que no usen el 24 de marzo para ninguna reivindicación que no sea la de este pueblo que todavía está sufriendo las consecuencias del terrorismo de Estado. Gracias. 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 Gracias.